Bienvenidos a una cápsula más de estilo de vida. Hoy, hablaremos de los beneficios de la cúrcuma. La cúrcuma ayuda a deshacer el acné. Su efectividad para la salud de la piel, se demostró en un estudio realizado en 2016 por dermatólogos de la Universidad de Drexel y de la Universidad Estatal en Sacramento, California. Resultó que en 10 de 18 casos, la cúrcuma funcionaba efectivamente como un remedio contra el acné. La cúrcuma es muy buena para el cabello. Tu cabello crecerá mucho más rápido y será más grueso. Se demostró que la curcumina presente en la cúrcuma puede prevenir la caída del cabello al fortalecer los folículos pilosos. En pocas palabras, esto significa que tu cabello crecerá más rápido y estará más saludable. Es esencial para fortalecer tu inmunidad. La cúrcuma posee importantes células inmunitarias, como células T, células B, macrófagos y neutrófilos. Te ayudará a curar el dolor de garganta. Gracias a sus propiedades antimicrobianas, el extracto de cúrcuma puede detener la propagación de bacterias y parásitos, y con esto, reducir la inflamación de garganta. También le dirás adiós a los resfriados. Ya que los efectos antibióticos sorprendentes de la cúrcuma y sus propiedades antiinflamatorias también la convierten en una excelente cura para el resfriado común. Sanará tu piel La cúrcuma curará la piel agrietada y las heridas. También evita que los radicales libres se propaguen y detiene la inflamación en las heridas, curándolas más rápido. Es muy buena para el dolor de las articulaciones. En 2016 el Dr. Kao Jong-Chin dirigió un estudio en el Departamento de Farmacología del Centro Médico Universitario Kebangsan de Malasia para averiguar el efecto que tiene la curcumina en la inflamación de las articulaciones. Los pacientes artríticos involucrados en la investigación tomaron extractos de curcuminoides y curcumina mejorada, al final de la prueba tuvieron menos dolor, mejor función física y una elevada calidad de vida. Estimula toda la función cerebral. Investigadores de la Universidad de California pidieron a 40 adultos de entre 51 y 84 años que tomaran curcumina dos veces al día. Los científicos monitorearon su cognición con la ayuda de pruebas de memoria y notaron una mejora visible al final de los exámenes. Esto indica que la cúrcuma es un excelente agente para la prevención o el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, Parkinson y los derrames cerebrales. Es un excelente auxiliar en la prevención del cáncer. Aunque no existe una cura universal 100% efectiva contra esta enfermedad mortal, parece que se puede prevenir el cáncer de páncreas con la ayuda de la cúrcuma. Sus efectos contra este padecimiento han sido probados por múltiples estudios, el último de los cuales tuvo lugar en 2016 en el Instituto Nacional del Cáncer de Nápoles en Italia. Todo esto es posible gracias a las propiedades antioxidantes, neuroprotectoras, antiinflamatorias y anticancerígenas de la cúrcuma. La cúrcuma te ayudará a perder peso. La curcumina altera la composición de las células de grasa, convirtiéndolas de grasa blanca indeseables en el tipo marrón saludable. Así que ya conoces algunos de los grandes beneficios de la cúrcuma, te invito a que la consumas dos veces al día, y cambies ya, tu estilo de vida.